Cuéntame que tanque triste todo A mi me enojo que a ti o no Ah no, 1500 a mi, creas Lo siento Confié en Simmons Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños Es culpa mía Oye Solo estabas obedeciendo órdenes Creías que hacías lo correcto Encontrar la vacuna Salvar el mundo y todo eso ¿Qué ha pasado? Tom Tom Era un emblema ¿Qué demonios acaba de pasar? Ah, vaya Se han llevado las armas No me digas Ah, como ven las ratas Las ratas, que buena A ver si me sale la puta letra Coño Ahí Suerte Suerte Como que fuerte Gracias ¿Estás segura? Oye, rompe la puerta No me apetece trepar con los conductos de aire No, no puedo Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire No, no puedo Algo tienes que poder hacer por algún sitio Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire Creo que es por aquí A lo mejor No, no, la puerta por aquí O aquello, no sé No me apetece trepar por los conductos de aire En la puerta no me deja hacer nada Ahí sale un circulito Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire No, no me deja hacer nada de la puerta ¿Tienes bombas o algo? Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire Si, las bombas si que tengo Pues pon una vez Si se quita el bicharraco de ahí, si Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire Oye, rompe la puerta No me apetece trepar por los conductos de aire Pues nada, voy a poner una bomba No Vamos a meterle un tiro a la azerradura O algo, no sé No me apetece trepar por los conductos de aire Está mal para una chica. Encantada. Está abierta la puerta de tú. Eso es para bancos. ¿Cómo que es para bancos? Madre mía, cuántas cosas por aquí. Esto es lo que Chris y Pierce rompen luego mientras se persigue un puto bicho de la hostia. Espera, ¿ahí algo? Espera, ¿podemos volver para atrás? Bueno, no, no podemos. Es que había un emblema. Da igual. ¿Dónde? Eh, ¿dónde habíamos aparecido? Electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación. Para activar el ascensor, introduzca batería de reserva. ¿Batería de reserva? ¿Dónde demonios estará? No lo sabremos hasta encontrarla. Batería de reserva una activada. Carga el 25%. ¿Hay que conseguir más? Maldita sea. Cuidado detrás. ¿Qué? ¿Qué? No. Me imagino que habrá que esperar. Sin las baterías de reserva esto no se va a mover. No, si lo hago para que a ver si nos dejan hacer algo. Ya. Pero... Joder, pues ¿cuántos tiempos se creen los de Capcom que deben se tardar en matar a esto? Eh... O es una hora. Tiene sentido. Es lo que dura cada capítulo. Qué gracioso eres. No entiendo qué hay que hacer aquí, tío. Lo que pasa es que nos indica un sitio ahí. A ver... Ya, sí. La puerta esta. Pero es que creo que se tiene que ir. Ah, mira, coño. Claro, por eso. Es que como te tienes que poner en tu sitio sí o sí. Ya. Bueno, no es muy práctico, pero no queda otra. ¿En serio? ¿No hay otra forma de subir? En fin. No hay otra forma de subir. No, no no saltes ahora por qué. Ah, bueno. No se puede. No se puede ni unforxiva aquí. Madre mía que pistolón que llevo luego no hace daño. Ah, mira Ay, Dios, que rabia No, Dios Punto el puto Jake Ay, que me caigo, coño Joder, que rabia En fin, Dios Es normal No ha salido algo Aquí Ay, mía, mía Batería de reserva 2 activada Cata de 50% El chavo salario también ¡Hostia! No jodas, otra vez Buena Muy buena Estos bichos, de verdad Le voy a meter una opción Para aquí Se le va por aquí Un momentito Voy Y ahora Por aquí Sí Sí Y ahora cojo esto ¿Y ahora qué? Creo que ahí está la puerta Sí, aquí ¿Dónde? Aquí Aquí Joder Qué mareo, tío Ya ves Njd Ch No, y anco Loco No, y anco Y anco Yo quiero ir a la D, ahora cuando suba esto me voy a la D. No sé que habrá en la D, pero solo puedo ir yo, creo. Joder, dime, ¿que tengo que dar solo? No, espérate, que no creo que haya nada en plan de avanzar, ni nada. No, son solo un tesoro. No, vale. Ay, espérate. Bueno, pues no vais a mi caso, ahora voy. No te veo. No me digas. No te me vayas a... Que mal lo he pasado. Digo, es que verás como aún se me mata. Para el lado de abajo. Ahora sí. Bueno, hasta aquí, guapo. Joder. ¿Qué me he hecho? ¿Puedes? Sí. Puedo. Vale. Se apuntamos bien. Y tenemos balas. Un momentito. ¡Ey! ¿Qué pasa? Una hierba roja. Pues ya está. Creo que todo. Vale. Aquí. Espera, aquí hay algo. Ah, una bomba. ¿Para aquí? Ahí. Vale, ¿y el mío o qué? Otro lado. Qué gracioso. Echame puta mierda ya. Vale, a ver. Vámonos. Sí, sí. O tiene problemas. No. Ah, que han soltado munición de escompeta por aquí. No sé si a ti te habrá soltado lo mismo. No sé si la cogeis. Eh, no lo sé. Todavía no lo he asustido. ¡Hostia! Joder. Vaya, está soltado. Qué asco de bichos, la verdad. ¿Dónde está? Tira para abajo, capricho. ¿Qué coño? ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, la trituradora. Putos bichos de los huevos. Ya ves. Las manos las puedes coger y tirarlas. De hecho, por ahí hay una trituradora por ahí que la puedes meter dentro. Uy, pues como me aprendo a hacer eso, todas las manos van a ir ahí. Básicamente tienes que coger la mano con el ataque que hay, pero estando al lado de la... Ya, ya, ya lo he visto. ¿Dónde está la trituradora? Eh... Está ahí esto. Pero bueno, ya lo hemos hecho. Qué pena. O sea, te cae ahí otro, amigui. O sea, te cae ahí otro, amigui. Tengo todo el día para darte de hostias. Tú verás lo que haces, bicho. Eh... Vale, yo creo que lo que vamos a hacer es pirarnos. No me da. ¿Por qué? Pero lo he dicho. Esta puerta está cerrada, ¿no? Vale, pues habrá que irse por donde hemos entrado. Ya, cuidado que va uno por ahí bajo. Todo feliz. Todo feliz. Todo feliz. Baja ya Vale, bien Y ahora La G era, ¿no? Creo que sí Lo que pasa es que no sé yo Si no recuerdo mal era la G La última que hemos abierto, creo Lo que no sé O sea, esto ahora vuelve la Lo que pasa es que hemos abierto como una que estaba Más alta que lo Vale, yo tengo que ir Creo que es la G La que hemos abierto, la más alta Voy a ir a esta Para ver Porque la otra pasa por aquí, pero no sé Es que hay una que está más alta No sé yo si en la E Porque a la E no sé si puedes llegar Con lo otro O sea, la E de hecho Creo que Veníamos Los bichos más pesados de verdad, ¿eh? No me gustan estos bichos Hosté, mierda No va, la gente Hay otra plataforma Sí, la de más arriba Claro Escúchame, esto está la puta polla de los bichos Yo no sé dónde ir Porque como tú No puedo entrar donde tú has entrado No sé Ya No entiendo nada A ver si pudiera abrirte algo O no sé Tía, un láser Yo a la D no puedo entrar Como no entra la F Voy a ir contigo No me gusta una mierda este sitio Yo te espero en la F ¿En cuál? En la F Ah, mira, la G Ah, esta sí que puedo La hemos abierto antes Voy a ver Si puedo hacer algo aquí Para abrirte o algo No sé No tengo ni idea De cómo iba esto ¡Ah! Anda, mira Hay un emblema aquí Claro, pero no Pero esto es para luego Buah, ya salen estos bichos tan ferosos, tío Sí, sí Es mejor esperar en el ascensor Porque estos bichos dan un puto SIDA Vamos, rápido Vamos, vamos, vamos Alcensor Vale, estás en la F Me voy porque me matan aquí Y no quiero Tío, es que en la F no me deja A mí sí Perdón Perdón Perdón, perdón ¿A cuál voy? Si no es en la F Ay, no Esta es la G Ah, que SIDA Es que no lo sé A ver Esto es bichos más pesados, de verdad Que SIDA Y encima son dos Se dan forma en dos Y empieza uno a joderse Y no para Ya En la C A ver Tengo una idea de cómo volver contigo Cuando esto le dé la gana de Madre mía, Jake Me das Infartitos Vale Creo que por aquí pasa la otra O sea, voy a volver contigo Vale ¿Y dónde vamos? No lo sé No, por lo menos estamos juntos Esta cuál es La F La C Esta es la A Que está cerrada WTF Esta dónde has estado Esta es la de antes Vamos a la C A ver qué hay La siguiente de esta A la abajo O sea, sé que hemos estado aquí Pero no sé Por si hubiera una forma de Joder, con los putos bichos De verdad Joder, te he hecho De hecho, creo que este sitio No tiene una puta mierda Más que bichos pesados programs De hecho, voy a morir El Eh, ven Vamos a irnos de aquí Ve para allá, mira A tomar por culo ya, ostia No he podido irme Eh, tranquilo Ahora lo hacemos Ahora Eh, pues vamos a la Está jodido A la B No sé que es la que está al alcance de esto Es que al menos que yo tenga que hacer algo que no lo sepa No tengo ni idea ¿Esta cuál es? La F Pues si eso vamos ahora a la F, a ver Algo está claro Algo está claro Bichos hay en todos ¿Eso lo tenemos claro? Ya Ya Vamos a esta, a ver Aquí deja hay un victor Esto es lo que has dicho del emblema, creo A ver, dicho de mierda Hago en tu cara ya Mira de verdad, eh Por culo más grande Es que las puertas estas de mierda tío Que están tan cerradas A ver ¿Dónde? Eh Eh O sea Sé que por aquí hemos estado Pero es que si no No se me ocurre nada No sé A ver Vale, vale Vale, vale Creo que, creo que se aquí Eh, asegurate de que subes a la de arriba A ver un momentito Porque si no me va a irme a matar Esa No se puede La de arriba La que viene ahora creo Esa Creo que es esta Si, es esta Vale Eh A ver que recuerde Vale, ahora Creo Creo que tú tienes que entrar ahora en la I Vale Ahora cuando volvamos Y yo en la G Y luego nos encontramos detrás de una pared que hay con láseres O sea, que yo en la I, ¿no? Sí, en esta Y no me matan antes Ay, bichos Verás Ok, me lo meten al lado del bicho No me jorobes Me ha cerrado la puerta Jornado No, no hace falta que te la quita Te voy a dar una off y te la voy a quitar yo solo ¡Hijo de puta! Al menos Al menos Al menos No abre la puerta Tal vez O sea Espérame, ya estamos con las fumas otra vez ¿A dónde es? Eh, creo que es por aquí Porque yo no tengo ni idea de dónde está la palanca esta Que aún me he señalado Ah, qué Pues a mí no me da confianza, no es por nada Ni a mí tampoco Pero bueno Pero bueno Esta gente Como es, como es Pues vamos para allá Se me está agotando la paciencia, amigo A ver, bichos No molestes, tío Estás muy pesado Y dale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O una Esa es la B Pero no sé Supongo que seguiremos bajando hasta aquí La F mismo Salta ahora Salta, salta Y no puedo saltar No Qué guay Vamos a morir Qué rico No 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 Qué mal todo, no me gusta este juego, coño. Sí, estoy bien, ¡date prisa! No me jodas. No, esto no lo suelo hacer. Y el disco detrás. No me gusta este juego. ¡Coño! ¡Qué mal todo! ¡Corre! Mira para abajo ya, pesado. Qué mal todo con este juego. Qué estrés. Me está haciendo pasar lo peor que los Resident Evil originales. Tanto que hice la gente. Esto es lo peor que hay. No, hay que darle los dos a la vez. Sí. Madre mía, madre mía. Qué asco de bichos. Mira que solo salen en dos partes en cada campaña. Es que me dan un asco. Pero es que está muy mal hecho, tío. Es que te... Te enfocan en una palanca que no sabes ni dónde está. Hay que buscar. Como los perros. Mereo, cico. Se nos va a morir el Pierce. Pero... Has sido tú el que nos ha liberado. Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. Sí, sabe quién es tu padre. ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Lo que yo no sé cómo se ha enterado Leon. Sí. Creo que lo habrá visto. Lo que le dio Sherry. Sí. Yo acabé con su vida. Joder. Eso no se lo tenía favorito. Está antipático hoy, Chris. Fuiste tú. Exacto. Chris. Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime... Obranquías, órdenes... o fue una cuestión personal. Ambas. ¡Te doy tres segundos antes de volarte los sesos! ¡Daja el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Lo sé! Te tendría que haber dado la gracia. No vamos. Si su padre sí que se vivo mucho no habría hecho bueno, la verdad. Madre... ¡Chicos! Creo que esto es una especie de ascensor. ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! Que vale coño. Puta cinemática. Que me dejes coger cajas. ¡Hostia! Coño ya. ¿Qué coño es eso? ¡Que no! ¡Miren la mierda! ¡Ay! ¡Qué rabia me da que mi puto bloquee en la cámara a un sitio de arma! No romper las cajas. Y subir a las palancas. Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. Creo que no hay más. ¿Cómo va este vídeo? Yo... Pues... Bien. Bueno. Como me faltan dos. Por si te falta alguno. Sí. Me faltaba un cuadradito. Pero nada más. ¡Deprisa! ¡Por aquí! Voy, voy. ¡Por aquí! ¡Paciente! Eh... Creo que aquí va a ser mejor idea. Esto. ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgara. Y cambié lo de las habilidades a ese. Pues que sería lo que ocurrió. Hiciste lo correcto. ¡Salvaste al mundo! Aún así era su padre. Y tenía derecho a salvarme. Una cosa tengo clara. No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo. Lo siento. Nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Escucha. Jay. Basta de sermones. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo entre cada vez. Mira. Cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándole, ¿vale? Ese es asunto mío, no tuyo. Además, no quiero pensar en ese cabullo ni en mi pato ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. Ay. Ya, hijo de ahí. Si. ¡Vaya, hombre! ¡Ay, Dios mío, de libera! ¡Qué asco! ¿Dónde? 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, de verdad, eh! ¡Hostia ya! ¡Levanta! ¡Qué molestos cuando te pillan al suelo! ¡Ya te digo! A mí me vas a decir que sé lo más veces que tú. El smartphone. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué no? ¡Jake! Madre mía. Madre mía Ay Pierce Madre good Tienes que cambiar la historia. Estoy harto, ¿Donde está la salida? Que luego te sustituyen por un señor que no tienen ni la cara Ni puta nadie Tienen una cara común, como la de Finn y como la de todos los muertos Estúpido en el piece de mierda al ataque vaya mi personaje ha hecho cosas raras quien pensó que era seguro esto o sea vamos a ver una cosa que mierda ha construido esta basura vamos a ver está parece mordor esto pero bueno es que como no hay una insuficienta cinemática nos ponen más no es feo el fuckerino mira quien ha vuelto bueno esa no me acordaba me ha liado eres tonto ustanang ya esta bien de jugar al gato ya que feo el cabrón parece que haya salido de la no bueno hasta luego sabes hostia pues no por aquí no es campeo carnal sherry vamos a tener que luchar en otro lugar de acuerdo no madre mía que fail vaya quien ha puesto la caja esa ahi osea me lo pregunto de verdad la gente le gusta ver el mundo arder que capullo te voy a partir la pinche cabeza el perro abono cada vez juega mas duro cada vez juega mas duro ponía destruye ha cambiado ya no hay que darle seguro pone destruye a ustanang nos va a destruirle a nosotros aléjate y disparare de lejos aquel loco que va hostia soy yo jajajaja esta molao la gente normal hace lo logico que es apartarse y dispararle ahora creo que sigue a irse o no no hay que darle hay de verdad con la lava de miel pero bueno creo que tonto esta lava de los huevos mal malisimo ee ee no me de spamming wat es que ? aaa es que ? ha uno para uno sin camisetas porrámonos no Eso ya es otra cosa. Vamos a acabar esto como hombres. ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Vengas a la verga, perro! ¡Lo va a partir la pinche! ¡A la verga! ¡Lo he dejado para que te confíe el perro! ¡Holo, perro! O sea, me está dando una paliza, ¿eh? ¡Ahora voy, voy! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¿Yo te cubro? ¡Vamos, perro! ¡Vale, carnal! No, pero... ¡Au! ¡Au! ¡Qué puto! ¡Madre mía, es que me salen comandos muy raros que no me da tiempo a ver! No entiendo yo esto. Le tienes que poner en el centro. Sí, lo tengo. Si no, no puedo hacer nada. ¡Au! ¡Vete para atrás! T true, vale freudable deredar... Fíjate... Fíjate... ¡Que te dé! ¡Chúpate esa! ¡Te ha gustado! ¡Muérete ya! ¡Qué buena es ahora! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué buena esa, chaval! Toma Gamullo Andale puto, vuelve por mas si quieres perro Porque me da calor perro, que si no bajo a darme otro puto Madre mía Buen viaje ¡SALCAMOS DE AQUÍ! Bueno, ahora vamos a morirnos, huyendo ¡HOLI! ¡HOLI! Os espero Me he quedado con ganas de darle hostias a Lomas No lo entiendo lo que ha pasado ahí, pero vale Creo que le tenía que pegar, o hasta matarlo entre comillas, en plan cansarlo O hasta llevarlo suficientemente atrás, no lo sé Vale, no tenemos pistola, o sea... La hostia Ya está El primero que le pudo dar fue una hostia Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas Uy, eso que mal ha sonado Meter y sacar Este ya se está insinuando de las horas extra Como Ashley con Dios ¿Hacemos horas extra? No, niño Es verdad Es verdad, ahora pasaba una cosa maravillosa No sé que me da que no me va a gustar esa cosa maravillosa Sinceramente no recuerdo la lógica de como pasaba, pero bueno No, no, no Que velocidad Vale, vale No, joder Tanto va con ganas de más Hostia, que mal Ahora hay que hacer así Que asco me da eso, Dios Vamos, hay que subir más Dios, a ver si lo pillas ¡Jade! ¡Sigue avanzando! ¡Eh! ¡Mira el condenador! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Que no puedo! ¡Chúbate esa, capullo! ¡No! De verdad, ¿eh? ¡Qué manía! ¡Siempre igual, coño! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¿Está flipada? Otro regalito pedazo de mierda Pesan y arca Bueno, ¿a qué estás esperando? ¡Qué gantoso! Esto va a acabar ahora ¡Sherry! ¡Eh, no! ¡Joder! ¡No la uve! Así no vale Daba mucho tiempo Esto va a acabar ahora ¡Sherry! ¡Me has salvado! Lo sabes, ¿no? Gracias Agárrate Que te va a caer Qué bonito Se han muerto, Daniel Cieron ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonito! Precioso Que se ve ¡Ahora queda Ada! Esa es para ti La Hada. ¿Y con qué pareja? ¿Hada y quién más? Una gente. La Hada. ¿Qué película era el extrafobo? Para nada. ¿Qué va? No. Super realista. Sí, sí, mucho. No. I believe in my heart's desire I believe I can walk through fire I know how very strong I am When I'm at my feet I believe I can overcome all I believe I can save the world You saved me Oh, so won't you let me save you? When it seems like hope is gone No way to tell if I'm dreaming But I can tell if we'll make it through this I believe faith can burn us I believe faith can break us I believe we can be so much more Than if we're together I believe we can overcome all I believe we can save the world You saved me Oh, so won't you let me save you? 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 Gracias por ver el video. 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 Es un némesis moderno. Pues sí, la verdad es que sí. Hasta que llegue el del remake. Exactamente, tú lo has dicho. A reclamar el trono. Exacto. Con su nariz. Para oler el miedo de Jill. Hombre, en el video no se nota mucho la nariz. No lo notas. Ah, estaba busy. Y solo no se nota mucho la nariz. Xoja. La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas, junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto, por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Cincuenta dólares! ¡Pose que está mal pagado el trabajo ese! ¡Salvar el mundo! Ya te digo... Al final le gusta la moto. Sí, sí, porque ya no conduzco yo. Cuando no conduzco yo, sirve. Abandono más que yo. Anda, mira, aquí he quedado empates muertes, menos mal. Han matado a uno más que yo. Y precisión un 78%. Más que tú. Ya ves. Oye, mira, se ha cumplido mi deseo. Hay que repetirlo, eso está bien. Una bola del capítulo. No me quites la ilusión de mi vida. Eso de... ¿Qué significa? ¿Qué te pasa? La risilla. Madre mía. Madre mía. No. BUENctions. szczerífonos.